Decenas de inmigrantes que fueron víctimas de perfil racial por parte del exalguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, tienen hasta el 3 de diciembre para solicitar su compensación monetaria. Los beneficiados del programa de compensación son quienes fueron detenidos entre el 23 de diciembre de 2011 y el 24 de mayo de 2013. Y podía ser desde 500 dólares hasta 5 mil dólares, algo así. De cualquier manera, no mucha gente aplicó. Según los activistas, los afectados que fueron detenidos por Arpaio durante 18 meses, pese a que un juez federal prohibió al exalguacil aplicar leyes de inmigración, no han solicitado su dinero por varias razones. El instinto de proteger a sus hijos, de mantener su trabajo, todas esas cosas son lo que llevan. Y si se puede traducir a miedo, pues el miedo. El fondo de compensación es de medio millón de dólares y se debe de distribuir entre los inmigrantes afectados. Durante el último año, la Unión Americana de Libertades Civiles se ha dedicado a buscar a las posibles víctimas, no solo en los Estados Unidos, pero también en América Latina, ya que la mayoría de ellas fueron deportadas a sus países de origen. El punto es, ese dinero está para ayudarle a las víctimas abajo del abuso de Sheriff Joe Arpaio. Las víctimas deben de llamar al número gratuito 1-844-500-6327 o visitar la página de internet www.MaricopaSheriffCompensationFund.org. En Phoenix, Arizona, Dulce Mascareño, Univision.